Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exitosa y bella actriz Demet Ostemir se tomó un descanso de su apretada agenda de trabajo y se fue de vacaciones de invierno. La elección de Ostemir fue pasar un rato agradable en la estación de esquí. Las fotos de las vacaciones de invierno que compartió con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales batieron récords de me gusta. Las imágenes de las vacaciones de Demet Ostemir en la estación de esquí atrajeron gran atención de sus fans. Ostemir compartió sus poses entre las montañas cubiertas de nieve en su cuenta de Instagram, y presentó a sus seguidores las bellezas del invierno. Los me gusta de las fotos de vacaciones del actor alcanzaron miles en poco tiempo. Las publicaciones de vacaciones de Demet Ostemir llamaron la atención no solo por su belleza sino también por sus recuerdos sinceros que muestran que pasó unas vacaciones tranquilas rodeada de naturaleza. El ambiente natural y cálido en las imágenes que compartió en las redes sociales pusieron a sus seguidores en el espíritu navideño. Las vacaciones de invierno del actor fueron un periodo lleno de hermosos recuerdos que compartió con sus seres queridos, así como un momento en el que tuvo la oportunidad de relajarse y alejarse de su apretada agenda de trabajo. Estos recuerdos de las vacaciones, compartidos por Demet Ostemir en las redes sociales, recibieron comentarios positivos entre sus fans y crearon una amplia base de agradecimiento. Los seguidores de la bella actriz continúan interesados tanto en sus logros profesionales como en los gratos momentos de su vida privada en las redes sociales. Demet Ostemir, una de las actrices más populares de Turquía, fascinó al público con su exitosa actuación en la serie de televisión Atmpara. Demet Ostemir puso fin a sus días ocupados después de que la serie, que se proyectó con Engin Ayurek, llegara a su final. El actor decidió tomarse un merecido descanso alejándose un rato de la cámara. Demet Ostemir, que se ha hecho un nombre con sus proyectos recientes y su intenso ritmo de trabajo, ahora ha decidido dedicar tiempo a sí misma. El famoso actor, que prefiere descansar un rato después del final de la serie, ofrece a sus fans fragmentos de sus recuerdos de vacaciones a través de sus cuentas de redes sociales. Las vacaciones en las que Demet Ostemir pasó su tiempo de descanso llaman la atención no solo por su belleza, sino también por los agradables momentos en los que la actriz recupera sus energías. Ostemir, que disfruta de la nieve y la naturaleza en las imágenes que comparten las redes sociales, ofrece a sus fans un pequeño rastro de su propio mundo pacífico. El periodo de descanso del actor se considera una oportunidad importante tanto para él como para sus fans. Después de la serie de televisión Atmpara, en la que Demet Ostemir sumó un nuevo éxito a su carrera, el público espera con impaciencia los proyectos futuros de la actriz, y también sigue con interés estos momentos de descanso en su vida personal. Demet Ostemir, uno de los actores populares de Turquía, decidió ir a una estación de esquí para tomar un descanso después de una larga agenda de trabajo y disfrutar de la temporada invernal. La bella actriz pasa tiempo en la nieve para disfrutar de las vacaciones que extraña desde hace mucho tiempo, y comparte estos momentos con sus fans en las redes sociales. Las fotos compartidas por Demet Ostemir en su cuenta de Instagram reflejan la alegría de sus vacaciones acompañada de una vista nevada. Sus seguidores aprecian los momentos de tranquilidad del actor en contacto con la naturaleza. Además de las vacaciones, también se incluyeron en la agenda las acusaciones de que Ostemir decidió tomarse un descanso de proyectos distintos de los medios digitales durante este periodo y que también quería dejar de fumar. La decisión de la bella actriz de tomarse un breve descanso de proyectos distintos a los medios digitales refleja su justificado deseo de tomar un descanso de su ajetreada vida laboral. Al mismo tiempo, su decisión de dejar de fumar muestra el deseo de Demet Ostemir de hacer un cambio en su salud y estilo de vida. Estas decisiones revelan el deseo del actor no solo de centrarse en su carrera, sino también de tomar decisiones saludables en su vida personal. Si bien sus fans esperan ansiosamente los proyectos y cambios en su vida de Demet Ostemir durante este periodo, su comunicación continua con sus seguidores a través de sus publicaciones en las redes sociales fortalece su vínculo con una amplia base de fans. La decisión de los famosos actores Demet Ostemir y Kan Yaman de dejar de fumar unió a sus fans. Al parecer, los grupos de fans comunes de los dos jugadores generaron una reacción en las redes sociales para que sus nombres favoritos dejaran de fumar. Si bien la decisión de llevar una vida saludable tanto de Demet Ostemir como de Kan Yaman se ganó al aprecio de sus fans, llegaron mensajes de apoyo y aliento. La campaña, que comenzó con hashtags creados en plataformas de redes sociales, tiene como objetivo apoyar el proceso de Demet y Kan para dejar de fumar. Los grupos de aficionados creen que la adopción de un estilo de vida saludable por parte de ambos jugadores tendrá un impacto positivo en los jóvenes. En este proceso, la campaña creada por sus fans pretende no solo apoyar la decisión de los dos famosos actores de dejar de fumar, sino también concienciar a los jóvenes sobre la lucha contra el tabaquismo. El hecho de que Demet Ostemir y Kan Yaman sean figuras importantes que influyen en los jóvenes entre sus millones de seguidores garantiza que esta decisión lleve un mensaje social. Por otro lado, la solidaridad entre grupos de fans crea una plataforma no solo para dejar de fumar, sino también para enfatizar la importancia de una vida saludable y hábitos positivos en general. Esta decisión tanto de Demet Ostemir como de Kan Yaman puede llevar a sus fans a tomar medidas para un futuro más saludable, con la inspiración que reciben de sus ídolos y modelos a seguir. Los famosos actores Kan Yaman y Demet Ostemir hicieron felices a sus fans al decidir dejar de fumar para adoptar un estilo de vida saludable. El hecho de que los dos jugadores decidieran dejar de fumar al mismo tiempo provocó una gran alegría entre sus aficionados. Los fans interpretaron el hecho de que Kan Yaman y Demet Ostemir tomaran una decisión conjunta no solo como una elección personal sino también como respeto y apoyo mutuo. El apoyo y la alegría que comenzaron en las plataformas de redes sociales crearon una atmósfera de solidaridad entre los fanáticos. Comentarios como Demet y Kan están actuando juntos, y la decisión de estilo de vida saludable de la pareja nos hizo muy felices ayudaron a que los fanáticos de estos dos nombres famosos se unieran. El hecho de que Demet Ostemir y Kan Yaman creen conciencia sobre una vida saludable al tomar decisiones que darán ejemplo a las generaciones más jóvenes deja un impacto positivo en sus fans. Especialmente los seguidores jóvenes son más sensibles a los hábitos positivos adoptados por los jugadores que ven como ídolos. Se comenta que esta decisión conjunta es más que una elección individual, conlleva una responsabilidad social. Con esta decisión de ambos actores, sus fans se interesan mucho no solo por sus carreras y proyectos, sino también por sus actitudes hacia la vida saludable. Esta decisión de los dos jugadores se considera un paso importante para fomentar hábitos de vida más saludables entre los jóvenes. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.